En la actualidad, Grupo Tatoma es una empresa ejemplar con una tecnología puntera en los campos en los que desarrolla su negocio y con unas perspectivas de crecimiento futuro sostenido y notable. El grupo suministra contenedores de diferentes tipos a multinacionales, nacionales e internacionales, destinados principalmente al automóvil, la distribución alimentaria o la hostelería, siendo el único fabricante español de contenedores isotermos. Nuestra oficina técnica es capaz de diseñar y proyectar una completa y variada gama de soluciones utilizando herramientas de diseño 3D. Ofrecemos contenedores para carga o descarga automática que pueden ser fabricados combinando estructuras metálicas con apoyos plásticos, bandejas termoconformadas, multivacs, madera, columnas, etc. Nuestra fábrica está equipada con los mejores medios tecnológicos. Nos adaptamos a sus necesidades. Nuestros contenedores isotérmicos diseñados y construidos con los mejores materiales para proporcionar la máxima calidad que tiene a las mercancías frescas y congeladas han sido creados para conservar la cadena de frío en todo el recorrido del producto. Además han sido ideados de forma que optimice el máximo espacio en el vehículo de transporte. Alimentos como la carne, el pescado y la verdura deben ser tratados con el máximo cuidado por ser productos frescos. Con nuestros contenedores garantizamos mantener de forma intacta todas sus cualidades y propiedades. Todos nuestros contenedores tienen ATP y vienen dotados con el sistema de seguimiento por radiofrecuencia RFID, lo que le permite al cliente realizar un seguimiento total de todos sus contenedores. Entre los últimos modelos podemos encontrar el nuevo isotermo 450L-BAN diseñado exclusivamente para su uso en furgoneta, optimizado incluso para las versiones compactas. También disponemos de una amplia gama de accesorios para los isotermos como bandejas, cajones o placas eutécticas. Además efectuamos mantenimientos de sus isotermos y recertificaciones del ATP.